Entre las trochas, desde Choachí, en la vía hacia La Calera, en Cundinamarca, campesinos muestran el abandono de la carretera por donde transportan difícilmente sus productos. Aseguran que les ha tocado pagar de sus bolsillos el alquiler de maquinaria para poder arreglar la vía. Miren ustedes. Buenos días, Noticias Caracol. Nos encontramos hoy en el kilómetro 28 de la vía que comunica el municipio de Choachí con el municipio de La Calera. La presente es para manifestar nuestra inconformidad con la vía, ya que está concesionada desde el año 2014 a la perimetral oriental de Bogotá, y nos sentimos totalmente abandonados. Hemos tenido que unir las comunidades del sector y en apoyo con la administración municipal, hemos hecho un mantenimiento, al cual la respuesta fue enviarnos la policía a suspender las obras. Pedimos a la ANI tomar cartas en el asunto, ya que nos sentimos en el total abandono. Para Noticias Caracol, el periodista soy yo, desde Choachí, Cundinamarca. Peligro en las aulas. Desde Copper Boyacá, estudiantes del colegio Juan Acá Poral dicen que desde hace seis años han advertido sobre el deterioro de los salones de clase, pero todo ha sido en vano y hoy la situación es peligrosa. Miren ustedes. Afortunadamente, esto no es más que un simulacro, pero en nuestro colegio, Juan Acá Poral, del municipio de Cooper, en Boyacá, se encuentra en inminente riesgo de colapso. Desde hace seis años se hicieron las denuncias pertinentes del Estado deflorable de cómo se encuentra nuestra institución, pero ninguna autoridad se ha tomado el trabajo de corregir estas anomalías. Incluso el Canal Caracol registró esta denuncia en las secciones periodistas soy yo en el mes de marzo de 2016. El Ministerio de Educación ha autorizado la presencialidad en los planteles educativos, pero no conoce el riesgo que existe en nuestros colegios. Comprueben ustedes mismos el peligro a que estamos expuestos. Como podemos ver, las imágenes no nos dejan mentir. Los muros, pisos, columnas y techos están totalmente agrietados generando un riesgo para docentes y estudiantes de nuestra institución. Rogamos a que les tengan la responsabilidad de corregir estas anomalías y nos apoyen para evitar hechos que tengamos que lamentar. Reportando desde la institución educativa Juana Caporal del municipio de Copep para la sección de Noticias Caracol, el periodista soy yo. Más problemas con colegios. Lucelci Moreno desde Puerto Carreño, Vichada, nos envía un video en el que también se ve como hay una grave situación en la normal superior Federico Lleras Acosta. Ella afirma que los docentes están listos para volver a clases, pero temen que se pueda presentar una tragedia. Miren ustedes por qué. Mi nombre es Lucelci Moreno, rectora de la Escuela Normal Superior Federico Lleras Acosta de Puerto Carreño, Vichada. En este momento quiero hacer un llamado para que por favor se pongan la mano en el corazón y nos ayuden para poder recibir a nuestros niños a las aulas. No podemos recibir a los niños en estas condiciones tan pésimas. Corredores desbaratados, pechos destrozados, lleno de goteras, no tenemos cables a la luz del día. Pésimas condiciones para tener a los niños, niñas y jóvenes en nuestras aulas. El colectivo docente está entregado, comprometido en recibirlos, pero la situación no amerita poder tener a la población acá. Tenemos un segundo piso que está que se desploma, un SOS. No queremos una tragedia más adelante. Para El Periodista Soy Yo, les habló Lucelci Moreno. Gracias. Pues en minutos, como nos gusta hacerle seguimiento aquí en esta sección de El Periodista Soy Yo a las denuncias, vamos a tener lo que dicen las autoridades de Puerto Carreño y también lo que responde la ministra de Educación, que hoy, por cierto, abre el especial de Noticias Caracol sobre la recta final del gobierno Duque. Todo en minutos. Ya lo ven, en Noticias Caracol estamos de su lado, porque El Periodista es usted y nosotros su canal.